Nos crean los artistas élite que se van a vender, los compran entre ellos, luego después a los artículos los pasan por casas de subastas y entonces son los que van comprando esas obras, o sea, que van dirigiendo realmente el mercado de arte. Bueno, esa es la que se tiene que ver. Sobre que de aquí las instituciones, en este momento están apagando realmente la idea del arte contemporáneo. ¿Cómo ustedes utilizan o que piensan de algo como el Instagram, que se mencionó cuando empezamos? ¿Cómo se ha cambiado como ustedes comparten su obra, se comunican con el público? ¿Pueden ir a más también? Sí, yo empecé a utilizar Instagram. Sí, es útil para conectarse con otros artistas, con otros artistas, pero es decir, que estamos hablando de que el mercado del arte entonces se basa en el valor de la obra. Es decir, que entonces, pues, tanto Instagram como Facebook o cualquier otro medio de internet o tal, la forma en la que se distribuye y se produce y se distribuye también es limitada porque no llega nada más que a un cierto, muy limitado número de personas. Está controlado, ¿no? No, no hay. Vamos, no quiero conectar a mi opinión. Yo vivo aquí en Nueva York desde hace hace años. He vivido en Japón y he vivido en otros países y he hecho muchas exposiciones. Aquí, en Galerías Importantes, en Nueva York, en Tokio y en Madrid y otras ciudades, ¿no? Pero, pero vamos, quiero dar esta opinión que creo que habría que reflexionar, ¿sabes? La limitación tan fuerte, ¿no? Que está imponiendo las instituciones, las instituciones que tienen a su lado también un carácter político y los llamados jurídicos, ¿no? Que están dominando realmente el mundo del arte. Bueno, yo quería decir, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Quería hablar un poco del mercado del arte que estabas comentando, pero también el tema de la publicación. Y sí que es cierto que es verdad que veo que hay un vacío totalmente porque, pues a veces pienso que es muy complicado ver un arte diferente con el gente en Nueva York. Es algo que me ha hecho sorprendiendo porque me sorprendió muchísimo cuando me he escuchado. Me sorprendió muchísimo cuando vine y trabajaba en Barcelona, una galería, bastante pequeña, pero sí que veía cosas más atrevidas que en el mayor. Y cuando vine aquí me dijo, bueno, aquí me voy a encontrar. El arte más interesante, las ideas más adecuadas, en realidad no creo que sí, porque es que es cierto que el monopole no tiene unas grandes galerías. Y el problema es que los museos se nutren de esas galerías. Entonces, esa comunicación de museos o grandes instituciones con los artistas contemporáneos, que de verdad creo que sé que están mostrando en la sociedad actual. No existe. Y creo que hay un detalle más importante que no sé ahora mismo cómo solucionarlo, pero bueno, que sí creo que es un problema bastante importante. Porque es un argumento que tú dices que tienes de todos los artistas top y se van pasando de un lado a otro y mientras abajo se hace de verdad es que es interesante, bueno, seguro que sí. Claro, había que pisar a lo mejor que para buscar realmente arte interesante, habría que buscar por fuera de donde hasta ahora se supone que uno podría encontrar arte, que pasan las galerías de arte. Ahora ya hay que buscar una cuestión que no llegue al momento. Claro. O sea, por ejemplo, bueno, yo te lo han pasado y este año estuve de voluntaria en el Armory Zoo, y la verdad que me decepcionó, entre comillas, un poco el hecho de, no sé, o sea, que al final la gente acudía para, sí, para tomar una obra, pero pensando en qué bien va a quedar el diseño, que no creo. O sea, para mí es un objetivo ideal. ¿Cómo va a quedar el diseño? Sí, pero el screen break me ha gustado muchísimo más. O sea, que podías ver, podían haber cosas que no me decían nada, pero otras cosas que no se eran el día 20, me he hecho más de la gente. Sí, cierto. Bueno, el screen break, a punto de acuerdo, es como no es realmente una feria, o sea, que ellos no cobran, es decir, que hay una selección de curators, ¿no? Hacen como una, o sea, como una, o sea, como una cuota, ¿no? En caso de pesos y otros dólares o lo que sea, pero los stands no se pagan. Entonces es diferente, es otra. Sí, bueno, en fin, me parece importante decir algo que pueda servir, ¿no?, para esta conversación y es eso, ¿no?, que las instituciones y los museos no son retos para el arte ni para los artistas. Bueno, tampoco, o sea, tampoco es, en ese sentido no nos queda por los artistas. No sé si esto es, no sé si lo que tienen creo, sino que tienen tarta.